¿Qué tal chicos? Buen día. Estamos exactamente en 25 de mayo y Chile, en donde en cuatro días se va a disputar el partido quizá más importante del norte, el clásico más importante del norte, Atlético-San Martín. Vamos a conocer los detalles, todo lo que tienen que saber los hinchas que van a venir al estadio en cuanto al horario, la cantidad de localidades, cuándo se venden las entradas y demás. Vamos a hablar con el vicepresidente Atlético, Enrique Salvatierra, pero primero quiero mostrarles, al menos que para los socios, se está terminando de construir el nuevo acceso que se da aquí por la esquina, 25 de mayo y Chile. Esto va a estar listo hasta el sábado, según nos comentaron, y van a poder ingresar por acá. Por donde siempre lo hacen, no hay ninguna particularidad para este partido, y vamos a caminar hacia la zona de los vestuarios para hablar con el directivo atlético que nos pueda comentar cuáles son los detalles. Estamos en vivo transmitiendo desde el estadio atlético, acá está la zona de las nuevas oficinas del club y también el bar que se ha inaugurado este año. Recordemos que se está construyendo una nueva platea hacia la calle Bolivia. Vamos a conocer en qué estado está, porque hay máquinas que están trabajando en este momento. Y para charlar de todo esto y conocer más detalles oficiales, estamos con Enrique Salvatierra. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Bienvenidos. Gracias. Vamos a pasar para allá, por favor, ¿puede ser? Bueno. Vamos a ver cómo están los preparativos, primero, de la nueva tribuna, ¿no? Bueno, estamos exactamente en este momento terminando de demoler todo lo que era en su momento la cancha de frontón y lo que fue en su momento también la cancha de bochas y últimamente lo que era el tenis de mesa. Pero sí, la verdad que, mirás, estamos todos, la casa revuelta, digamos. ¿Cuántas localidades más van a suponer estas tribunas nuevas? No, son 2.200 butacas nuevas acá. Va a ser la nueva platea, la número 4, la bandeja número 4, con 2.200 butacas, más palcos nuevos. Y seguramente, si podemos, ahí en eso estamos con la gente de prensa, a ver si podemos hacer algunas cabinas de prensa también en la zona. Perfecto. Vamos para acá, chicos, síganos. Estamos en vivo. Disculpen la improlijidad. ¿Por dónde van a ingresar los jugadores? Esta es calle 25 de mayo. Sí, los jugadores ingresan por la 25, justo por el acceso central. Que esto directamente nos lleva a los jugadores y a la gente que venga de San Martín, en este caso seguramente es su directiva. Ingresan por este lugar, esto en definitiva después se cierra, está con vallas ciegas. Lo único que llegan hasta ahí son los micros con los jugadores, tanto del visitante como del local. Después la policía hace todo un vallado y un cierre de la calle. Entonces, ingresan por acá y por acá estarían ingresando a los vestuarios, tanto del local como del visitante. ¿Podemos pasar? Sí, dale. Venga, venga por acá. Vamos a ver. Pasamos a la zona de vestuarios que anteriormente era el acceso a la platea. Exactamente. Y estaba la cantina acá, todo esto. Esta es la zona de un hall. Esto es el hall en definitiva donde nosotros generalmente recibimos a los visitantes. Bien. La sala de prensa. La sala de prensa que está a la izquierda. Si vamos un poquito hacia allá, hacia la izquierda, sería lo que es el vestuario visitante, porque está el antidoping, la zona mixta. Y de aquel lado está el ingreso a la zona visitante. Si quieren, vamos hasta ahí. A ver. Estamos conociendo el nuevo monumental, porque esto se inauguró hace muy poco, que se va a estrenar con este clásico. Bueno, ya está estrenado, pero el clásico por primera vez lo va a conocer acá. Bueno, acá tenemos el vestuario visitante. Sí. Por eso, el ingreso va a ser por ahí, por el medio, pero también puede ser por aquella puerta de entrada, pero como vamos a cerrar y los dos van a venir por el mismo lugar, esto lo vamos a hacer el ingreso por acá. Esto es la zona mixta. También tenés el ingreso a la sala de prensa. Y esto es el vestuario visitante. Bien. ¿Podemos ir al estadio? Sí. Al campo de juego. ¿Va a haber algún operativo de seguridad especial, por ser el clásico? Bueno, la verdad que es un tema que no depende fundamentalmente de nosotros. Me imagino que la seguridad, que depende exclusivamente de la provincia, me imagino que así va a ser. Para este tipo de partidos, cuando son así, generalmente se hace un operativo especial con la disposición de más policías. Pero reitero, nosotros desde el punto de vista de seguridad, lo único que hacemos es pagar la seguridad. Después, el que define el modelo de lo que se va a hacer ese día es la gente especializada, que es la seguridad de la provincia, a la cual nosotros acompañamos a lo que ellos nos digan. La tenemos que saber porque, en definitiva, eso nos cuesta a nosotros plata, ¿no? Pero son ellos los que, en definitiva, lo tienen que determinar. Nosotros acompañamos hasta donde ellos digan. ¿Cuántas localidades se van a habilitar acá en el estadio? Bueno, nosotros tenemos... La verdad que ya me perdí un poco en el tema de lo que nos dio Defensa Civil, pero creo que la última vez nos dio 29.000 localidades, de las cuales van a estar habilitadas todas, sin ninguna duda. Cumpliendo ese cupo, cálculo que estaremos en 15.000 localidades para vender, porque nosotros tenemos 12.000, 13.000 socios, así que son las que se van a vender el día viernes. ¿Ah, sí? ¿Desde qué hora? El viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Estás seguramente en la Liga Tucumana de Fútbol y en una casa que es sponsor del club, que está en Corrientes y Maipú. Perfecto. O sea que está todo listo acá en el estadio ya para recibir al Clásico, ¿no? Estamos en eso, estamos en eso. Lo que pasa es que estamos a varios días todavía esta cuestión. Nosotros estamos en obras, estamos terminando algunos accesos, que están perfectamente como ya con el tiempo. Y después, fundamentalmente, la zona donde se está haciendo la nueva tribuna, o lo que va a elegir la nueva platea, bueno, que eso sí o sí lo tenemos en obra y que no va a estar terminado desde ese día, pero eso no va a impedir nada de nada porque está todo perfectamente armado para que la gente pueda venir como siempre al estadio cómodamente. La intención es que el estadio se habilite inclusive 3 horas antes, 6 y media de la tarde del día sábado ya va a estar habilitado el estadio. Los accesos para los socios son diferenciados, son los mismos de siempre, pero son diferenciados de lo que es aquel que va a comprar la entrada normal y común. Así que bueno, la verdad que esperando que sea un lindo Clásico. ¿Vamos a hacer algo que puede ser? Sí, vamos, traten de no patear mucho, donde sea el Arco de San Martín, ahí sí podemos patear. Hay expectativas, digo, por parte de la dirigente, como hinchas también. ¿Qué se siente estar a días de un Clásico como este? Y obvio, porque vos no podés sacarte, digamos, el tema del hincha encima. Y bueno, realmente la felicidad de poder jugar un Clásico en primera división sería, digamos, nosotros como directivos formar parte de esta comisión que por primera vez en la historia vamos a jugar un Clásico en la primera división del fútbol argentino. Y bueno, esperando que fundamentalmente, más allá del resultado, que obviamente que nos interese que sea positivo para nosotros, porque sería necio no decirlo de esa manera, que se haga una cosa bien. Nosotros tenemos, creo, la gran responsabilidad como directivos y en este caso como tucumanos de demostrar que el fútbol es una cosa bella, es una cosa linda, pero no deja de ser un juego y que le tenemos que sacar el dramatismo. Entonces, para desdramatizarlo, creo que hay que venir a compartir una fiesta, hay que venir a jugar al fútbol, hay que venir a compartir con toda la gente que venga. Pero pensar que al otro día, después del partido, sea cual sea el resultado, la vida sigue, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo cosas, cada uno, los chicos seguirán estudiando, los papás seguirán laburando, digamos, sacar ese dramatismo que parece que se pierde o se gana un partido y se pierde el mundo. Creo que no es así. Pero bueno, esto forma parte también de la sociedad y esto lo tenemos que entender de todo. Nosotros vamos a poner nuestro granito de arena, que es fundamentalmente la de tratar de hacer las cosas con la mayor responsabilidad. y hasta donde está a nuestro alcance, estamos poniendo todo para que esto sea así. Yo no tengo duda que va a ser así. Sinceramente, yo tengo mucha fe y mucha confianza en los tucumanos, tengo mucha fe y mucha confianza en los dos planteles que van a venir a disputar un partido que va a ser hermoso y vamos a dar un ejemplo y creo que va a quedar muy lindo para toda la sociedad que en definitiva uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino se juegue en paz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí pasaba chicos, Enrique Salvatierra, vicepresidente primero atlético, dejando un lindo mensaje a cuatro días del clásico más importante del norte. Nos despedimos desde acá, el campo de juego la verdad que está en perfectas condiciones, como un colchoncito, pisarlo realmente. Los despedimos desde el arco que da hacia la calle Bolivia acá en el estadio atlético. Gracias Matías. Buenísimo Mati, espectacular. Mati, ahí concluyendo un sueño, ¿no? Parado en el campo de juego de la cancha atlético. Claro, además como hincha él, imagínate. Por supuesto, claro, por eso mismo lo digo.